No me quedan más disfraces para actuar, no me quedan más palabras para no llorar, no me quedan más sonrisas para dibujar tanta felicidad que ya no tengo, no me quedan más poesías para recitar. Ni tampoco melodías para improvisar, no me quedan fantasías para poder soñar un poco más, un poco más. No me quedan más bolsillos sin vaciar, no me quedan más lugares donde poder escapar, y ahora estoy mucho más sola que en mi canción anterior y en mi interior. No me quedan más estrofas que intentar, no me quedan más. No me quedan más ricos y desafino al cantar, Solo un poco más de fuerza para imaginar En este mismo lugar volver a estar De nuevo juntos